Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. El tema que nos toca ver el día de hoy es el tema de calorimetría. Ya vamos a estudiar los aspectos físicos del cuerpo y cómo se va a obtener el equilibrio térmico cuando mezclamos diferentes cuerpos a diferentes temperaturas. Lo primero es el calor. ¿Qué es? Es una forma de energía que vamos a transmitir desde un cuerpo que sea más alta temperatura hacia un cuerpo de más baja temperatura. La propagación del calor va a ser por tres. Por conducción, que puede ser, en este caso, en los sólidos, cuando un sólido de alta temperatura se une con otro de baja temperatura. Por cuerpo, cuerpo mediante el contacto entre la conducción. Ahora, por convección. Esto se va a dar en los líquidos y los gases. Por ejemplo, lo podemos ver cuando hervimos el agua en la atmósfera a causa de los vientos. Y por último, por radiación. Esto de acá lo vamos a ver, por ejemplo, en el calor que nos da el sol. ¿Correcto? Porque ese calor que nos da el sol está cruzando el espacio vacío y nos llega hacia nosotros. Entonces, ¿por qué hay propagación del calor? Por conducción, convección y radiación. Muy bien, chicos. Ahora, las escalas termométricas que vamos a ver son las escalas de Celsius, las que están en centígrados, Celsius o centígrados, las de Kelvin y las de Fanning. Acá te he colocado algunas conversiones, por si deseas saberlo. Si te dan en centígrados, por ejemplo, y lo quieres en Kelvin, le sumas 273. Si te lo dan en centígrados y lo quieres en Fanning, lo tienes que multiplicar por 9 quintos y le sumas 72. ¿Qué podemos hallar acá? Podemos hallar la cantidad de calor. ¿Qué es la cantidad de calor? Es esa magnitud física que nos va a permitir medir cuánta energía calorífica ha ganado o también puede perder un cuerpo. Recuerda que si tienes un cuerpo que tiene mayor temperatura, ese va a perder y el cuerpo que tiene menor temperatura, ese va a ganar. ¿Está bien? ¿A qué es igual la cantidad de calor? Al calor específico, por la masa y por la variación de temperatura. La cantidad de calor, chicos, lo vamos a trabajar en calorías, ¿está bien? ¿En qué unidades? En calorías. La masa ya sabes que tiene que estar en gramos. Ya no lo vamos a trabajar en kilogramos, ¿ah? Vamos a trabajar la masa en gramos. Y la variación de temperatura, chicos, lo vamos a trabajar en centígrados, ¿está bien? Centígrados o Celsius. ¿Cómo vamos a hallar la variación? Va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Esa va a ser la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Y el calor específico, chicos, que vamos a utilizar, que es el CE, eso lo vamos a tener de unas tablas o te lo pueden dar también de dato. Va a estar en calorías sobre gramos por grado centígrados. ¿Está bien? Que es lo importante que el calor en que nos va a salir en calorías, la masa tiene que estar en gramos, la variación de temperatura es la resta, y el calor específico nos van a dar de tablas. Entonces, acá te estoy colocando algunas relaciones para que veas si, por ejemplo, te lo dan en kilogramos y tú lo quieres pasar a gramos. Simplemente sería por mil. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta estas conversiones. Como te dije, el calor específico, que es el CE, de algunas sustancias ya están dadas, está portable. Por ejemplo, del agua, el agua líquida que tú conoces vale uno. Del hielo vale 0.5, del vapor de agua 0.48, y así puedes ver del aluminio, del vidrio, del cobre y del flom. Estos son los más comunes que yo te estoy dando. Si es que alguno no te aparece acá y lo ves en un ejercicio, probablemente te lo esté dando de dato. Si te chico, te lo esté dando de dato. Ahora, la capacidad calorífica de un cuerpo, ¿qué es igual? Es la cantidad de calor que gana o pierde el cuerpo, pero por grado de variación de temperatura. ¿A qué va a ser igual? La capacidad calorífica es igual al calor entre la variación de temperatura. O también podríamos decir que la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico. Sigamos. Ahora, profesora, lo que es el equilibrio térmico, la ley de la termodinámica, la ley 0 de la termodinámica. ¿Qué tienes acá? Por ejemplo, si tienes un cuerpo que está a una temperatura inicial 1, y lo vas a juntar con otro cuerpo que está a una temperatura inicial 2, estas temperaturas van a ser diferentes. Por ejemplo, uno puede ser que se encuentre a 70 grados centígrados, y el otro a 20 grados centígrados. Cuando tú unes esos dos fluidos o esos dos cuerpos en un solo recipiente, va a aparecer lo que es una temperatura equivalente. Esa temperatura equivalente se puede decir que es un promedio entre la temperatura 1 y la temperatura 2. ¿Qué se va a cumplir siempre? Que la temperatura de equilibrio tiene que ser mayor que la menor temperatura. Tiene que ser menor que la mayor temperatura. ¿Bien? No puede ser, por ejemplo, si la mayor temperatura era 80 y la menor era 20, no puede ser que la temperatura de equilibrio sea 10. Siempre va a tener que ser mayor que 20, pero menor que 80. ¿Bien, chicos? ¿Cómo vamos a poder hallar el calor? Mira, para un mejor análisis podemos definir la siguiente regla térmica. Que el calor ganado, chicos, más el calor perdido va a ser igual a 0. Toda la suma del calor ganado más el calor perdido va a ser igual a 0. Ahora, para poder trabajar con esta regla, vas a tener que ubicar siempre la temperatura inicial, la más pequeña, al lado izquierdo, y la temperatura final, la más alta, al lado derecho. La temperatura de equilibrio, como es entre las dos, va a ir por el medio. Y acá, ya sabes que el que tiene menor temperatura gana calor, y el que tiene mayor temperatura pierde calor. Como te digo, este conciencia le conoce como la ley cero de la termodinámica. Vamos con algunos ejercicios. El ejercicio uno te dice, ¿Cuánto calor en calorías, que es lo que te va a salir, será necesario proporcionar un trozo de hierro de 50 gramos para elevar su temperatura de los 10 grados centígrados hasta los 110 grados centígrados? Considera que para el hierro, considera que para el hierro, el calor específico es 0.12, 0.12 calorías por gramos grados centígrados. ¿Cuál es la fórmula del calor? Ya te lo habíamos dado. El calor es igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Vamos a llenar primero nuestros datos. La masa, ¿cuánto te dice que es 50 gramos? Bueno, como ya está en gramos, lo dejas así. La temperatura inicial, que es la menor, ¿de dónde está partiendo? Sería de 10 grados centígrados, y llega hasta dónde? Llega hasta la temperatura final, 110 grados centígrados, ahí está. El calor específico, chicos, ¿cuánto te dice que vale, profesora? Vale 0.12. Calorías, si quieres colocamos ahí, sería calorías, sobre gramos por grados centígrados, este va abajo. Disculpe. Grados centígrados, ya está. Ahora, ¿qué es lo que necesitas en tu fórmula? Saber el calor específico lo tienes, la masa lo tienes, y la variación de temperatura. ¿Te acuerdas que te dije que la variación de temperatura era la temperatura final menos la temperatura inicial, ahí está? Entonces, vamos a hallar. Profesora, la variación de temperatura sería la temperatura final, llegó hasta 110, menos la temperatura inicial, que partió de 10. Entonces, ¿cuánto es la variación? Miren, por favor, no se pierdan. La variación es 100 grados centígrados. Una vez que ya tiene estos datos, vamos a reemplazar en la fórmula, ¿correcto? Porque ya tenemos la fórmula, vamos a reemplazarlo. Muy bien, profesora, entonces diríamos que el calor es igual a qué? Al calor específico, que vale 0.12, por la masa, que es 50 en gramos, recuerda, y por la variación de temperatura. Si tú quieres, puedes poner 100 o puedes poner 110, que es la temperatura final, menos 10, que es la temperatura inicial. Como tú guste, si te sientas mejor, ¿está bien? Profesora, entonces digamos que el calor es igual a 0.12, por 50, por 110 menos 10, ¿cuánto nos salió? 100. ¿Qué podría pasar acá, profesora? Puedo multiplicar el 0.12 por 100. ¿Cuánto sería? Profesora, el 0.12 por 100 sería 12. ¿Sí o no? Claro, profesora. Y 12 por 5, ¿cuánto es? 12 por 5 es 60, pero ahí quedó un 0. Entonces sería 600. 600 calorías, lo puedes colocar como calorías o le puedes colocar 600 cal, que es lo mismo, viene a ser el calor, es una unidad del calor. Chicos, muy bien, vamos con otro ejercicio para ver si ha quedado claro. Acá te dice, ¿cuánto calor en calorías será necesario proporcionar a un trozo de cobre de 500 gramos para elevar su temperatura desde los 20 grados centígrados hasta los 90? Y considera que el cobre tiene un calor específico, un CE, de 0.1 calorías sobre gramos por grados centígrados. La masa te dice que es 500 gramos, ya está. Temperatura inicial parte de 20 grados centígrados y llega hasta ¿cuándo? Llega hasta 90, ¿correcto chicos? Llega hasta 90 grados centígrados. El calor específico te dice que vale 1. 0.1 que se está diciendo que vale calorías sobre gramos, ¿qué más? Gramos por grados centígrados, ya está. Como ya tenemos la fórmula, pues solo nos queda reemplazar. ¿Cuánto valdría entonces el calor? La fórmula te dice que es el calor específico que vale 0.1 por la masa 500 por la variación de temperatura, pero recuerda que la variación de temperatura es la temperatura final, que es 90, menos la temperatura inicial, que vale 20, como lo vimos en el otro ejercicio. Entonces el calor, ¿a qué sería igual? 0.1 por 500, 50, por 20 menos 70, disculpe, 90 menos 20, 70. Entonces ¿cuánto valdría el calor? La profesora sería 5 por 7, 35, 2, 0, 3,500 calorías o CALS, lo quieres simplificar, ¿está bien? Entonces son ejercicios aplicativos para que puedas darte cuenta cómo aplicar las fórmulas. The leaders of today, tomorrow and forever.